Primero todo decir que es el canto del Señor, ¿no? Sería el canto o incluso el poema, porque nosotros lo leemos hoy día, pero tenemos que tener en cuenta que antiguamente, y bueno, todavía hoy día, en India me refiero, pero antiguamente era algo que se cantaba, que se exclamaba. Sí, exactamente. El sánscrito, especialmente en estos textos, está en forma de poema. El sánscrito ya de por sí le da mucha importancia a la sonoridad, no solamente el contenido, el mensaje en sí, sino que se relaciona también a la potencia sonora, la vibración sonora y el efecto que esa vibración tiene en la conciencia de las personas. Entonces, ya desde los mantras védicos, a partir de ahí, tenemos toda una tradición de transmisión oral, que todo esto se transmitía originalmente de forma oral, y por la importancia que tenía, el efecto del sonido en la conciencia del discípulo. La transmisión se hace de maestro a discípulo, entonces, en la conciencia del discípulo. Entonces, el sistema es que el maestro dice, por ejemplo, un verso, y el discípulo lo repite. Y todavía hoy se sigue practicando de la misma forma. Así fue como yo aprendí mi primer verso en sánscrito, porque en las clases de Bhagavad Gita de nuestros centros se hace la lectura del verso y se va repitiendo, se va repitiendo varias veces, y hay una pizarra donde uno lee el sánscrito y lo repites. Y así, en una clase de Bhagavad Gita, fue que me aprendí mi primer verso en sánscrito. Y a veces, cuando estamos hablando del Bhagavad Gita, o lo citamos y lo citamos en sánscrito, no por una cuestión de decir, mira, yo sé sánscrito, sino por el efecto que produce, por un lado en nosotros y por otro lado en los demás. Más allá de que uno entienda o no entienda la traducción de cada palabra, pero el sonido tiene un efecto profundo en la conciencia. Y bueno, por supuesto que después es importante entender el significado y profundizar y analizarlo, porque le da mucho más fundamento, pero la canción, o sea, el hecho de que se llame Gita, tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de que se está en versos y se pronuncia con cierta entonación, con cierta melodía, como Dharma, Kshetre, Kuru Kshetre, Samaveta, Yujutsava, así, ese tipo de entonaciones, que generalmente mantienen una melodía particular, hay diferentes melodías para entonar los versos y te lleva a un cierto estado de conciencia, a un cierto estado meditativo que favorece la comprensión y poder asimilar mucho mejor el sentido. Tu mente está más abierta para comprender la profundidad del pensamiento del Bhagavad Gita. Por eso es que es Gita.